Traemos a tu pantalla una serie llena de relatos que al ritmo del Bossa Nova y el Currulao construyen la identidad afrodescendiente, caminando con tumbao, desde Santiago de Cali, Colombia, hasta San Salvador de Bahía de Todos los Santos, Brasil. La supremacía blanca es una realidad vista como una estructura de dominación y que somete a vivir en condiciones miserables para mantenerse en el poder. Estreno, sábado, solo por Telesur.